Música Según testigos, el vehículo que cargaba madera y bajaba por esta loma perdió el control, causó algunos daños en aceras y terminó volcado en el parque de Robledo. Yo estaba adentro y cuando sentimos el ruido, chillando, chillando, entonces yo me asomé y el polvero. Los dos ocupantes del camión que terminó destruido por completo sufrieron contusiones leves. El conductor fue trasladado a un centro asistencial mientras que el ayudante fue atendido en el lugar. La misma carga del carro, de pronto la falla mecánica del vehículo y afortunadamente los ocupantes alieron ilesos. Para los habitantes de este sector fue un milagro que el vehículo y sobre todo su carga no hayan atropellado a las personas que transitaban por allí. El carro se dañó, se jodió, en fin, y ni el chofer ni el ayudante pasó nada y no atropelló a ninguna persona, ningún carro, no hubo desgracias personales, eso fue un milagro de Dios. Aproximadamente durante tres horas esta vía que conduce hacia el túnel de Occidente estuvo cerrada mientras el vehículo era retirado.